Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves, mañana es festivo aquí en Colombia, 7 de agosto, hoy es 6 de agosto, jueves, vamos a estar en nuestro en vivo, hablando con ustedes, compartiendo, pasando delicioso, delicioso para que hablemos un poco de este mundo, de lo que está sucediendo, del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial para compartir con ustedes, para que charlemos un ratico de todo con este nuestro invitado en la tarde de hoy. Hoy es jueves, bueno, ya llegó ahí José Lombana, que es nuestro invitado, ya nos vamos a conectar con él, para que esté ahí ya conectado y charlamos, charlamos ahorita. Don José. ¡Hey, hola! ¿Qué dice Wilson? Ahí te toca girar la cámara porque sales volteado. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Había estado haciendo... Generalmente en los primeros segunditos nos toca organizarnos un poquito. No, es que estaba haciendo los entrevistas por Zoom y a veces no me acuerdo que por acá es así. Ah, por acá ya cambia un poquito, ya es otra cosa más chévere. Bueno, vamos. Jonathan García en Cúcuta, qué rico, están ya ahí conectándose todos. Saludo a Marielita, bueno, a todos los que siempre están ahí con nosotros. Jonathan es fotógrafo, uno fotógrafo de toda la revista. Ahora está en Cúcuta, Manu, es mejor para allá para Cúcuta. A propósito, la semana entrante vamos a tener a dos cucuteñas, a dos cucuteñas del mundo del entretentor. ¿Ahora qué pasó? ¿José quedó congelado? José, José, José. Bueno, y entonces vamos a ver qué está haciendo la corrección. Es que los primeros segundos generalmente suelen... ...en vivo, pues entonces no tenemos a quiénes. Ah, pues no, para que sepa, pues para que sepa a quiénes le toca ver si la semana entrante en los en vivos de Entre Notas y Más a las 4 de la tarde. Vamos a ver, ahora sí, ahora ver qué pasó, transmitir con José Lumbana. Entonces vamos a esperar que se conecte. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí, sí. Ahora sí quedó perfecto. Oiga, José, lo envidio, se lo digo. Tiene un paisaje espectacular. Eso para que estuviera por allá como en Londres, como en esos lugares. Pero no, Coba, Cundinamarca, amigo. Ah, pero rico, qué rico. Qué rico, pero yo sí lo envidio. O sea, en estos días tomar la decisión de estar así como en sitios campestres, en sitios de este espectáculo. Ahora más adelante usted les va a contar un saludo a Marlon. Oiga, Marlon Gutiérrez, tiempo sin verlo. Qué chévere. Veanlo, Maldito. Y ahí está mi amiga, mi amiga Lañatica. Te amo, mi amor, ya te vi conectada. Ah, bueno, ahí todo, ahí, de una vez José lo voy diciendo. Usted puede ir saludando a quienes quiera saludar. El amigo Mateo, véanlo ahí. Y de una vez le digo, conteste lo que usted quiera contestar. Si hay preguntas que usted no quiera contestar, se hace loco. En eso hay que ser práctico. Porque usted sabe que eres... El amigo José Miel también, hombre, se está... Oye... Una familia grande. Claro, no. Estos en vivo, José, son muy chévere porque nos ponemos a charlar con los amigos. Y se convierte en una... Como si los citáramos a tomarnos un cafecito y hablar rico con la gente. A José Miel, a Pedro Delgado. Es un tecito porque llevo como cuatro tazas de café hoy y andaba revolucionado. Entonces yo dije, ven, vamos a bajarle. Claro, no, no. Y me tocó un tecito. Hay que estar relajado. La vida está... Estamos tan relajados. Bueno, al menos ya, al parecer, estamos llegando al pico de esta pandemia aquí en Colombia. Entonces esto... Pero ya estamos en el pico como desde... Desde mayo estamos en el pico este. No ha llegado el momento todavía, José, de cogernos a picos. Entonces un saludo a Sergio en Medellín, a Pedrito Delgado, un saludo muy, muy especial, a Chano. Bueno, al ratico volvemos a hacer otra pasada. Pero bueno, José. José Lobana, ¿no tiene otro nombre? Porque es muy raro que esté solo José. ¿Cómo le dicen? José, José, o qué... No, a mí todo el mundo me dice José. A mí todo el mundo me dice José porque José suena... Yo me imagino que cuando ya tenga 60 años me dirán José, don José. Pero todavía me dicen José. Pero, mira, no hay un costeño que no tenga segundo nombre. O sea, allá nadie se llama Andrés, Felipe, José. Allá todos estamos compuestos. Entonces el mío es para que aquí va primicia. José Arturo. Eso no pega ni con chicle. Oigan, yo creo que va a contactar a Marlon porque Marlon consigue buena información. Es que Marlon me está sapeando. Pero chévere. A mi favor y no me estés saboteando, Marlon, que después me estás aquí, me quitas aquí. Oiga, y usted de Corozal Sucre, el Corozal Sucre, este pueblo es muy conocido porque primero se hace mucho turismo, ¿no? Allá es donde hacen un concurso también. Ah, pero ya eso era como en los noventas que había un concurso muy famoso que se llamaba La Maja Colombia. Pero eso ya no está. Eso ya, creo que eso ya mutó a otro concurso nacional. Yo creo que ya no. Pero bueno, Corozal se hizo famoso fue porque allá se grabaron Las Juanas. Entonces ese nombre dio la vuelta al mundo. Las niñas Juanas llegaron a Corozal. Y después Amada Rosa protagonizó una historia muy famosa que era La Costeña y el Cachaco. La Costeña y el Cachaco. Amada. Entonces por ahí escuchaban al pueblo, pero el diabolín, el monte de queso, eso es lo que tenemos es mucha cosa para mostrar. Los pasteles de holgatiña. Uy, no, eso, todo eso tenemos ahorita tiempo para hablar, José, de eso. Un saludo a Manuel Tobar, el dueño y gerente del Hotel Urión en Girardot. Qué rico que ahorita que aprovechen, que se levante y que ya puedan viajar, pues se van para allá a disfrutar a Jorge Iván. Bueno, me pongo a saludar a todos y nos seguimos charlando aquí con José. Bueno, José, entonces su adolescencia, su niñez la pasó en Corozal. ¿Qué hacía usted de niño? ¿A qué se dedicaba? Porque allá era pequeño, ¿cierto José? No, pero es que mira que yo tengo un revueltico de varios lugares. Entonces, mi niñez yo la pasé en Corozal, la pasé en Valledupar. Mi papá trabajaba en una pista de fumigación, avionetas de fumigación cerca de Valledupar, entonces nosotros vivíamos en Valledupar. Yo llegué a Valledupar de dos meses de nacido, nací en Corozal. O sea, mi mamá me fue a tener a Corozal, pero me devolvieron a Valledupar y ahí pasé una infancia, una niñez deliciosa. Entonces también es otra provincia. ¿Qué hacía yo de niño en Valledupar? Pues lo que hacemos todos los niños de la provincia, jugar en la calle, a pata pelada. Encima, pues jugando en los árboles, con la tierra. Yo era de pocos, fíjate que yo era de pocos juguetes, o yo no sé si era de pocos, porque yo no sé si era que no me los compraban, pero a mí me gustaba era hacer, coger el patio ese y volverlo nada, hacer huecos en la tierra y hacer autopistas y carreteras y carritos y dele. Y ese era mi juego con mis amigos allá en Valledupar. Ah, pero chévere, construía futuros. Eso es bueno. Bueno, fíjese. Fíjese, era construir el futuro, era proyectarse uno a lo que va a ser. Bicicleta, esa era mi vida, todo el día la bicicleta, jugando. La verdad es que sí disfruté y si tuve, eso es lo sabroso de la provincia, Wilson, que uno puede, hombre, estar más tiempo como en una libertad infantil, por decirlo así, no un libertinaje, sino una libertad de estar como en espacios abiertos, en ir a la casa de los vecinos, a jugar. Bueno, después me tocó pues mi época ya del Super Nintendo y bueno, ahí sí, también esa parte también le di bastante en mi infancia. Ah, pero muy bueno, muy chévere, José. Pero bueno, José, me dicen por ahí, usted me va confirmando, desvirtuando o afirmando las cosas o contándonos la historia, que usted su primer contacto con el mundo de la televisión fue en Corozal, porque allí se estaban haciendo las grabaciones de las Juanas. De todos estos personajes que hacían parte del elenco, ¿con cuál es tu oportunidad de decir a este actor o a este personaje yo lo voy a superar? Bueno, fíjate que a mí me parecía súper divertido, obviamente nosotros veíamos las grabaciones de las Juanas, pero eso salió al aire muchísimo tiempo después, o después en esa época no existían, pues ya hay tres unidades de grabación, tres directores y estas cosas de 100 capítulos se hacen en cuatro meses. Entonces, esa gente duró allá en Corozal como dos años grabando esa novela. ¡Qué delicia! ¡Qué envidia! Ese sueldo de dos años. No me tocó esa época. Entonces, yo dentro de las grabaciones y lo que alcanzaba a ver, chismoseando en la casa de mis vecinos, donde una tía mía, una tía abuela, era el café de la Dolorosa, que era el café donde cantaban Las Juanas y Carolina Sabino, y eso lo grababan en la casa de una de mis familiares. Entonces, lo que alcanzaba a ver de Miguel Baroni, que tenía un personaje que era bastante, pues ahora lo entiendo, era circo, era comedia, pues me parecía maravilloso. Todo el mundo, que era un actor de talla baja, estaba Mile. Bueno, esta parte de la comedia, de la novela, era lo que de verdad sí me llamaba bastante la atención. Y bueno, espero tener la carrera y la fortuna de Miguel Baroni. Ojalá Dios me escuche y me dé todo ese camino tan maravilloso que tiene este actor. Y yo creo que sí, yo creo que me identificaba con él. Bueno, qué chévere. Pues sí, yo creo que sí, José, porque usted está tocando ya grandes ligas que vamos a contar más adelante, y usted tiene el perfil de los actores a los cuales Miguel y Cate, que son amigos personales míos, les gusta, y les gusta apoyar ese talento. Y precisamente hablábamos que día de esos temas, que más adelante lo vamos a charlar con José, y lograr que hubo una persona que empezó a hacer, como decimos nosotros, sus pininos en una producción. ¿Cómo la Juana, estuvo oportunidad de actuar o siempre estuvo ahí de mirón? No, no. Sí tenía las ganas, pero no, porque niños extras no dejaban en esa época, hay que pedir el permiso y tal. No, yo siempre estuve ahí de chismoso y de mirón. Tú sabes que no hay cosa más aburrida en el mundo que ver una grabación, si tú no estás actuando, porque eso es aburridísimo. Entonces te podrás imaginar, para mí, la pasión tan grande y las ganas de la curiosidad que me aguantaba esas grabaciones, y de allá me tenían que sacar mis abuelos, me tenían que ir a sacar de allá porque yo podía pasarme todo el día detrás de uno de los reflectores mirando la novela, cómo se grababa. ¿Qué sí tuve la oportunidad de ver muchas veces? Los ensayos. Los ensayos previos de las escenas, como ese solazo que hace en Corozal, entonces pues obviamente los actores no ensayaban debajo del sol, sino de pronto en la sombrita, dentro de una casa, en la sala de un vecino, entonces ahí sí estaba yo pendiente de los ensayos. Y mira, tengo una anécdota muy bonita con Orlando Lamboglia, porque Orlando estaba ahí, en ese proyecto, bastante pelado, y tengo recuerdos clarísimos de... Y era delgadito. Y era... Entonces tengo recuerdos clarísimos de Orlando pasando sus escenas y yo ahí al lado haciéndoles preguntas. El día que yo trabajé con Orlando, que eso me tocó en el día de la suerte, Miguel Ángel Vaquero, para justificar por qué yo estaba en una familia donde todos eran morenos y estaba yo, pero de pronto por allá en unos capítulos aparece un tío. Sí, aquí... No, es que como usted está en una zona campestre... Creo que se nos fue el internet un poquitín. No, pero ahí ya logramos superarla. Sí, ya, nuevamente. Es normal, o sea, en este momento José está en una zona campestre... Aquí estamos, ¿me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando, tranquilo. ¿Me escucha, José? Bueno, vamos a seguir entonces. Esperemos, ya retomamos nuestra... Y nuestro... No, voy a entrar y salir de nuevo, Wilson. Porfa, que la gente no se nos vaya. Exactamente, sí, tranquilo. Entonces, a quienes deseen ver nuestro en vivo completo, les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, Entre Notas y Más. Ahí van a ver no solamente el like con José, sino con muchos de los actores, actrices. Si quieren reír un rato, si están aburridos en la casa y quieren escuchar una historia, pues se suscriben ahí, ven todos los anteriores capítulos, se los gozan, se suscriben. Nos pueden seguir en Instagram de Entre Notas y Más y ahí también van a enterarse de quiénes están, quiénes vienen posteriormente a estar. Por ahora les cuento también que mañana va a estar Julián Farieta. Julián Farieta, otro actor guapo y talentoso, va a estar con nosotros compartiendo, contando sus historias de vida, lo que está haciendo, lo que comparte en este mundo del entretenimiento. Ya regresó nuevamente José. Ya ustedes entenderán que por el internet a veces se cae la conexión, pero bueno, ahí ya regresó José. José regresó. Estoy de una finca, por favor, entiéndanme, ténganme paciencia. Sí. Bueno, José, entonces estaba allí y después con Orlando tuvo la oportunidad de repasar Letra y que en una producción, ¿qué le pasó? Que claro, pues veo yo entrar a Orlando y me dicen, no, el actor que va a ser de tal personaje que entra es Orlando de la Amboglia y yo enseguida, mis recuerdos a ese momento y yo quiero que venga ya, quiero que venga ya porque yo tengo que contarle, tengo que contarle, tengo que contarle. Obviamente pues Orlando la primera vez me dijo, sí, 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 claro, yo me acuerdo. Se va a acordar Orlando 800 novelas después, pero hicimos una gran amistad y tengo ese recuerdo vivo de esos momentos en donde yo estaba detrás y después he compartido con muchos de los actores de esa novela, hasta con el director, con gente de producción, en proyectos luego después en el canal de RCN. Entonces son de esas anécdotas de pelado, de realización. Pero chévere, bueno, ¿y en qué momento ya después de haber vivido la experiencia, de haber conocido algunos actores, empieza usted a decir, bueno, quiero formar, hacer parte profesional? Que usted empezó a estudiar primero, usted empezó, se vino para Bogotá, fue a estudiar, no vino a desarrollar su vida actoral. ¿Cómo fue ese proceso de querer, de estar en Bogotá y por qué se vino a estudiar Derecho? Bueno, era muy difícil para mis papás y para mí encontrar una escuela en Sucre de actuación. Todavía no la hay. Espero en algún momento hacer parte de una gestión cultural para que mi gente la tenga, pues no solo Corusal, sino el departamento. Pero, no, yo empecé a estudiar Derecho ahí mismo, en Cincelejo, y por ahí como en el octavo semestre, muy pensando la cosa, me fui a Bogotá, pedí, conseguí un trabajo en un partido político, que tengo que ser honesto, ni siquiera tengo una afinidad con ese partido político, simplemente me dieron la oportunidad, estaban necesitando un practicante de Derecho, yo me voy a Bogotá a trabajar con este partido político, y una cosa me llevó a la otra, y resulta que este partido político queda en el Parway, su sede principal queda en el Parway, y ahí estaban haciendo, pues, casa-ensamble. Entonces, ¿Empiezan por M? ¿Empiezan por M el partido? No, 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 un partido que no tiene nada que ver, de verdad, con mi afinidad política, esto no tiene nada que ver, pero bueno, les agradezco porque me dio la oportunidad, fíjate, uno a veces, que es lo que yo le explico a veces a las personas, que no todo en la vida tiene que ser todo, no tiene que ser perfecto, y uno no puede estar cómodo totalmente con las cosas, hay un proceso en el que uno tiene que sacrificar para poder ganar, entonces, pues, yo en ese momento estaba sacrificando, ¿qué? Estar rodeado de un montón de pensamientos y ideologías que no iban compatibles con lo que yo tenía por dentro, pero yo sabía que eso me podía llevar más adelante a lo que yo quería, en ese momento quería tener una estabilidad para poder ahorrar, para poder empezar a estudiar actuación, y así lo dice, yo siempre he sido, Wilson, muy metódico con mis cosas, entonces fui, trabajé un tiempo, ahorré, eso sí, yo pensé que lo que yo iba a ahorrar me iba a alcanzar para estudiar toda la carrera de actuación, obviamente eso me duraron tres, cuatro meses los ahorros, y me tocó ir a buscar trabajo después en un bar, y ahí estuve en un bar, trabajé en una empresa, en una empresa que adoro, que se llama Bebeza, y estuve, ahí pasé por todos los cargos, cuando me aburría de mesero, entonces ya estaba en el filtro de la puerta, ¿en qué bar trabajó? ¿Era mesero o pensé que era portero? Porque generalmente contratan así los tipos pintas para que sean los... Sí, sí, yo era el filtro, yo era el filtro del bar, en esa época se llamaba filtro, yo no sé si eso todavía hay, porque yo dejé, salí a rumbear, pero era el man que estaba en la puerta diciendo, tú puedes entrar, tú no puedes entrar, tú puedes entrar, era un trabajo horroroso, porque le tocaba a uno hacer unas vainas bien malucas, pero yo me metí a mi personaje, ya yo estaba estudiando actuación, y ¿de qué me sirvió eso? Mira, en esa época yo tenía un manager, que fue mi primer manager, y yo llegué a un arreglo con él, y yo le decía, yo te dejo entrar a ti y a tus actores, les consigo mesa, les consigo cosas gratis, pero tú me representas y me vas llevando a los castings. Sí, ¿y quién fue su primer manager, José? José Rivera. Sí. José Rivera, sí, sí. ¿Y todavía sigue siendo José Rivera? No, ahora estoy con Lilo, con Lilo Valencia. Ah, ¿estás con Lilo Valencia? Mira, qué chévere. Sí. Ah, pero bueno. Entonces con el José... Entonces el José Rivera se gotereaba costillas de su representante. No, hicimos ahí, hicimos ahí un contratico bacano total. Mira, cuando no existía el Instagram, ya yo estaba haciendo caja por productos. Entonces, yo dejaba entrar, daba mis cortesías, y con eso, pues la verdad, empecé a hacer mis relaciones y mis cuentos, porque bueno, José llevaba que los amigos directores, que los amigos productores, que los amigos actores, y mientras tanto, yo todavía estaba estudiando en la escuela, todavía estaba en casa de ensamble. Entonces, bueno, por ahí pasé, del derecho a las discotecas. En las discotecas fui mesero, fui el filtro del bar, después fui gerente, después otra vez fui mesero, porque dije que eso ya me quitaba mucho tiempo ser de gerente de un bar, y hasta que... hasta que llegó el día de la suerte. Entonces... Pero, pero, ¿usted cómo así? José, yo no sabía que usted había participado en protagonistas del canal RCN. No, 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 no. ¿Protagonista de novela? Sí. No, no, nunca. No, nunca estuvo ahí, porque dije, me llama mucho la atención de esa información. Dije, pues, no sé... No, 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 no. Esta información está errada. Yo nunca estuve en protagonistas. Creo que tuve la intención varias veces de estar en la escuela, pero resulta que en la misma escuela nos decían que no deberíamos ir a reality, sino que de verdad, pues, terminar la carrera completa y ahí sí mirar qué poder hacer. Porque, bueno, uno con el afán, a veces las personas se confunden que, pues, una cosa es la fama y otra cosa es construir una carrera. Las dos cosas están bien, porque yo he tenido compañeros que vienen de los realities y son personas que son supremamente talentosas y que después de los realities se empezaron a preparar y son... O sea, puedo hablar específicamente, por ejemplo, de Gaby Garrido, que fue mi pareja en una novela y esa niña es impresionantemente talentosa. Entonces, ese estigma que tiene el mismo medio de satanizar a la gente que viene de los realities es una bobada porque el talento está... Vengas tú de donde vengas, estudies de donde estudies, si tienes talento, ahí... O sea, eso lo vas a aflorar. Diferencia es que tú ese talento lo combines con la disciplina y con el estudio porque yo sé que ese talento va a aflorar muchísimo más si te preparas. Son dos cosas distintas. Entonces, retomando el cuento, paso de ahí a los bares y estando en el bar, José me lleva a hacer mi primer casting que fue ¿Para dónde carajos está Humaña? Y me lo ganó. Mi primer casting y me lo gané. Fue mi primer casting de tele... O sea, en la vida y fui y me gané el personaje. Eso me pasó. Y esta novela del canal Caracol pues fue muy exitosa. José, usted ha participado yo creo que en más de 25 producciones en este tiempo y podemos hablar de 20 años, ¿cierto? Ya como que uno pierde la cuenta, no alcanza a ser, pero sí yo creo que está alcanzando a unas 30 producciones. Escoja usted 8 y hábleme de esas 8 producciones y el personaje que interpretó en cada una de estas 8 producciones. porque si no la gente me empieza a que hable de tal serie y que por qué es. Es más bien usted que cause recordación y diga, mira, estas son las producciones y el personaje me gustó por esto y esto o lo preparé por esto y esto. Sí. Yo personalmente no mido las producciones por el rating porque uno... Eso es una cosa muy distinta a lo que uno vive detrás. Para uno son procesos distintos. Obviamente siempre va a querer uno que todas las novelas fueran exitosas y que la gente se los viera. Pero para mí, para José Lombana, obviamente mi primer proyecto fue ¿Dónde carajos está Umaña? Agradezco esa oportunidad. Yo quedé en el alargue de la novela porque era una novela muy exitosa en el momento. Entonces mi personaje entró como por 5 capítulos y ya yo llevaba como 20 y todavía estaba ahí. Pero resulta que estando haciendo ese proyecto voy y hago un casting RCN para el día de la suerte y quedo en el personaje pero yo no había terminado todavía ¿Dónde carajos está Umaña? Entonces imagínate Wilson después de no tener nada o sea de estudiar y de insistir para que me saliera un proyecto me salieron dos al tiempo. Entonces suele suceder cuando uno está solo no le cae nadie nadie así es así tal cual así tal cual me pasó entonces obviamente estaban los dos intereses pues ningún proyecto quiere que su actor esté en dos cosas porque empiezan los planes de grabación a interferir y todo este cuento en el día de la suerte estaba mensual en la otra novela estaba por capítulos entonces pues yo quería estar en el proyecto mensual y porque yo sabía que iban a hacer no sé cuántos capítulos entonces ahí se logró un acuerdo afortunadamente las dos novelas se grababan Oiga José pero usted si tiene suerte porque eso es poco los actores que pueden lograr eso Imagínate ya y yo nunca volví a tener o sea de ahí para adelante todos mis personajes fueron personajes de elenco y yo creo que pues nada ahí me bauticé afortunadamente las dos novelas se grababan en Girardot y simulaban ser la costa entonces me tocó a mí de mi bolsillito pagarme un en esa época no había un Uber pero era un señor que transportaba entonces yo hacía tres escenas acá del día de la suerte y corra y cámbienme ahí en el carro porque me daban el vestuario yo tenía un solo vestuario en donde carajo estaba Umaña porque eso era el colegio yo estaba un personaje en un colegio entonces póngase el uniforme y dele y grabe las otras escenas en unas locaciones como a diez minutos y así me pasé hasta que terminé Umaña y seguí con el día de la suerte hasta que acabaron las grabaciones para mí esos dos proyectos fueron muy importantes porque eso me dio un callo impresionante es decir o sea ese fue como mi posgrado en televisión en hacer televisión porque eso no te lo enseña nadie o sea no hay una escuela que te enseñe al trote de grabar veinte veinticinco escenas en el día la memorización de tantas cosas la responsabilidad que trae estar en un proyecto entonces yo duré prácticamente sin parar en ese momento como un año y seis meses de mi vida sin parar sin grabar o sea fueron seguido seguido entre una novela y la otra y estando en el día de la suerte voy y hago un casting y me gano lo de el estilista y también es un proyecto muy importante para mí porque paso de hacer dos comedias y me dan la oportunidad de hacer un drama no 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 al lado de pues para un pelado como yo en ese momento estar al lado de Sebastián Martínez tener de pareja dentro de la historia a Angélica Blandón a Yuri Vargas ese era mi mis partner y eran entonces claro fue un aprendizaje rapidísimo afortunado entonces esos tres proyectos seguidos que los hice sin parar fueron para mí muy importantes luego pues ya pasa a otro proceso mi vida tuve un momento de espera yo ese momento de espera lo aproveché para invertir en unas cosas de negocios porque entendí que la vida del actor no todo el tiempo vas a tener esas oportunidades y que si tienes que empezar puedes ampliar tus aspectos económicos pero no nada ahí seguí y ahí llegaron otros proyectos varios y hasta que llego a la luz de mis ojos otro proyecto del que me siento orgulloso fue un proyecto donde por fin pude tener por ejemplo un acento como es el mío el de mi tierra con la música era un músico de los años 60 de una banda de porros entonces yo esa vaina me la disfruté la mejor música el porro es la mejor música entonces todas mis escenas eran con mis amigos o sea todas mis escenas eran con músicos reales de una banda de porros entonces esa novela me la disfruté viví como 6 meses en Montería podía ir los fines de semana a visitar a mis papás a Corozal todo me quedaba cerquita tuve la oportunidad de trabajar con Jorge Ali y ese proyecto para mí también significó mucho de ahí paso a ser un personaje que me matan en el primer capítulo yo siempre me había negado a ser esos personajes pequeñitos y no por pensar que fueran cosas que no tuvieran valor sino porque la gente no lo sabe pero uno aunque vaya a grabar un capítulo si tienes muchas escenas en ese capítulo eso lo pueden hacer primero esta escena hoy dentro de un mes hacen la otra escena al mismo capítulo entonces te toca conservar el look la disponibilidad y muchas cosas que me pueden evitar tener otro trabajo entonces yo siempre le he huido a esos personajes pero este era para mí muy importante porque iba a compartir casi toda la historia del capítulo con Andrés Parra y yo soñaba con trabajar con Andrés entonces esto se llamaba el comandante tenía que hacer un personaje extranjero con otro acento es el personaje que ¿a los costeños les queda fácil hacer el lenguaje o el acento veneco venezolano? pues es que costeños somos siete departamentos entonces de pronto al guajiro le queda más fácil o al vallenato le queda más fácil pero esto es un universo cuando por eso te decía ya yo había hecho de otros personajes costeños antes de la luz de mis ojos pero eran barranquilleros hey men era otra cosa así me entiendes entonces la gente a veces piensa que es costeño es todo este universo y no nosotros pues así como y siendo en el mismo departamento tienen diferentes hay mucha diferencia hay mucha diferencia claro entonces tú escuchas hablar un cartagenero y es muy diferente a como hablan los bolivarenses o sea es muy diferente la gente cree que con decir es que y la ciudad y la provincia todo tiene su diferencia entonces no creas que el costeño barranquillero le queda muy fácil de pronto si no tiene la habilidad de los acentos no puede hacer de pronto al man de montería o al man de corozal todo tiene todo tiene su especialidad entonces volvemos a lo del comandante voy y hago este fíjate no es una novela en la que yo estuve todo el proyecto pero para mí significó tanto compartir set con 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 Andrés Parra tenerlo ahí esta secuencia del primer capítulo del comandante duramos días grabando eso ahí eso tiene un gran director fue mi primer trabajo con Sony ahí me conoce Sony fue un solo capítulo pero ese le abrió la vitrina en Latinoamérica no claro claro total porque es que el comandante igual independiente si en el canal en Colombia donde lo pasaron no le fue bien ese proyecto le ha dado la vuelta al mundo en muchos países de Latinoamérica el comandante fue de los programas más vistos de los mejores comentarios además suena feo decirlo pero es que Andrés Parra es un sello de calidad y todo el elenco del comandante es muy bueno es demasiado claro y además el primer capítulo mi personaje tiene mucha importancia o sea el primer el capítulo se acaba conmigo con la muerte de mi personaje y eso le crea una psiquis al personaje que hacía Andrés entonces igual yo sigo saliendo durante la serie en unos flashbacks o sea larguísimos durante todo el tiempo pero la gente a veces se acuerda más de esos personajes que de un personaje que estuvo toda la historia con el que de pronto el que lo escribió el personaje simplemente era un interlocutor o hay hay personajes que cumplen unas funciones dentro de las historias que a veces ni siquiera tienen una una historia propia entonces normalmente los que tienen una historia propia y esa historia tan pesada que vivió que tenía ese personaje que su hijo nace en el mismo momento en el que él está muriendo de verdad para mí cuando me fui a México o sea lo único de lo que yo podía hablar realmente era el personaje ese y el personaje de alias JJ porque eran personajes que son novelas son series que le dan la vuelta al mundo aunque de pronto acá el público no sea el más el más fiel a ese tipo de historias entonces ya nombré bueno la luz de mis ojos el comandante alias JJ interpreto ahí un personaje bellísimo y ahí conozco a Luis Alberto Restrepo a Peto que es el director que después en Sony me da esta gran oportunidad fíjate entonces en JJ interpreto un personaje del novio de un personaje político de los años 80 que fue bastante 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 polémico este señor en la época en la que nadie tenía novios y este cuento él tenía su novio y yo hago ese personaje ahí comparto escenas y escenas con con Pablo Urrego conozco mucha gente eso también fue un producto que le dio la vuelta al mundo es una de las series más vistas de Netflix alias JJ en Netflix se llama Sobreviviendo a Pablo Escobar mira todas las oportunidades empiezo yo a buscar oportunidades en proyectos José usted está haciendo milagros mire apareció Luisa Fernanda Luisa Fernanda hace tiempo Lisa mire apareció dice ah que lindo ya me voy a verlo los extraño montones claro que nosotros más que la extrañamos tiene que aparecer doña Luisa Fernanda aquí por nuestra Colombia aquí para que podamos echar chismecitos oiga José le pregunto de las mujeres bellas de Colombia Luisa Luisa y ha hecho una carrera en el mundo del modelaje muy espectacular ella ella es una una bacana José usted allá en esa finca donde está usted usa gafas utiliza gafas gafas claro utiliza gafas y por qué o gafas de sol las dos las dos las dos las dos yo aquí donde estoy uso lentes de contacto para ver ah entonces soy miope entonces me toca darle regalo doble ah bueno si vamos a hablar de regalo doble pero fíjate que necesito las de las de ver tengo que darle descanso a los ojitos mire le cuento que ocho y medio oficial trinity lens oficial y entre notas y más le van a obsequiar las gafas medicadas y unas gafas de sol pero fíjate que yo tengo mis gafas medicadas me han durado lo que pasa es que ya están viejitas pero yo les he dado palo a mis gafas de ocho y medio que es de mis dos grandes amigos y ahí está Alejito Estrada eso no es el negocio de Alejo de Alejo y de Natalie mira de Natalie buenísimas o sea yo todavía las tengo por ahí esas gafas me han durado tengo años con esas gafas pero ya creo que merecen renovarlas bueno entonces exacto pero le voy a dar entonces otro adicional usted está saliendo en general resulta que las gafas se las vamos a dar con lentes trinity que son los lentes fotosensibles que nos van a proteger de la luz solar y además si ya estamos en los interiores pues se quedan transparentes miren en este momento mis gafas son trinity ok listo entonces usted sigue que tecnología usted es seguidor y a propósito mira ahí me está escribiendo en este momento Alejo Estrada que le envía un saludo muy muy especial y que el que se ha asesinado en reclamar las gafas ha sido usted mire entonces ahí me salió chévere chévere entonces en serio José entonces siguiendo la red de de que ocho y medio y de Trinity Lens oficial entonces ahí usted dice mire en vivo con Chuchu yo me gané mis gafas medicadas y mis gafas de sol para que me las envíen por favor apenas termine el en vivo voy y le escribo porque ya esas gafitas ya pagaron la plata pero buenas me salieron quiero decir Alejo ya que estoy mire estas ya hay que cambiarlas estas ya hay que cambiarlas estas ya hay que cambiarlas estas tienen ya seis meses bueno José hablemos de tres producciones más porque tenemos que hablar de dos temas supremamente importantes y ya vamos en la mitad de nuestro live bueno resumamos rapidito después venganza uff como me disfruté ese proyecto porque fue la primera vez que me dan la oportunidad de hacer un personaje antagónico misterioso eso estuvo chévere venganza venganza tenía ese ese tono telenovela que no se hace entonces yo ese género así tipo telenovela donde todos somos ricos y malos y eso solo pasa en las novelas yo no los había hecho tuve esa oportunidad también ahí piso con una con una con una productora con la que no había trabajado que después también me vio otras oportunidades que más no sé yo creo que esas han sido de las que recuerdo así bastante importantes en mi vida y pues al grano o sea de verdad lo que me está pasando y lo que hice el año pasado con Sony tengo que decir que ese es el personaje de mi vida y con el que siempre soñé es un personaje maravilloso a mí me encanta hacer comedia definitivamente y me llega este personaje el personaje más difícil o sea este es el casting más difícil que he hecho en el mundo pero José ¿por qué no invitamos a Pedro García para que Pedro García nos hable de manual para galanes? no es que mira cuando he pasado haciendo entrevistas y me piden que haga la voz de Pedro y o sea yo la puedo hacer pero lo que pasa es que claro no soy Pedro ¿me entiendes? a veces hay una cosa con respeto pero mira vamos a hacerlo porque la gente entre notas se lo merece vamos a hacerle aquí la invitación bueno mi gente de entre notas mucho gusto mi nombre es Pedro García los invito a que no se pierdan manual para galanes muy pronto en septiembre vamos a estrenar para toda Latinoamérica güey por claro video no te lo pierdas oiga exactamente yo ya iba a usted se me adelantó con tal ya manual para galanes se está emitiendo en los Estados Unidos es una serie que está súper súper bien posicionada el elenco es buenísimo pero José cuéntenos cuéntenos cómo fue llegar allí cómo cómo se vio esta oportunidad sobre todo que en el mercado Latino está bien difícil y lo logra un colombiano y no solamente lograr sino lograr uno de los personajes que están generando tanta aceptación de los seguidores de la serie sí bueno imagínate para este provinciano Yuyo qué alegría compartir con ustedes y decirles que que mamá estoy triunfando en los Estados Unidos a la serie le está yendo a la serie le está yendo súper bien ya lo ya lo pueden ver por Amazon lo pueden ver por pantalla ya estar en estas dos plataformas de contenido gringos y de contenido latino ya eso es bastante yo llego esto lo hace Sony Colombia es el primer proyecto de Sony de Sony Colombia Sony Pictures Sony se compra teleset y pues hace su primer proyecto bandera y es Manuel Paragadanes esto se graba entre Colombia y México se traen a este súper elenco grandioso de México que es no pues imagínate los dos dos de los protagonistas están nominados ahorita a los premios Ariel como mejores actores cada uno en categorías diferentes y yo haberlos tenido ahí al lado como compañeros míos yo más o menos en un mes tengo a uno de los protagonistas en nuestro en vivo ay que bueno a quien cuéntanos de una vez no no puedo decir no puedo decir porque porque entonces otro medio me como dicen me cachan y no se lo quitan exacto fue una de las condiciones pero si voy a tener la oportunidad de que tengamos a uno de los protagonistas de esta serie y ha tenido muy buena aceptación y fue este personaje con quien tuve la oportunidad de hablar me dijo mira el colombiano es un mega actor así me dijo ay que belleza ese día si tenemos la oportunidad usted se encontrará con este pero es bien difícil y la historia es muy creíble y sucede y lo que más llama la atención es que pasa el cuento ese que quien menos piensa usted que va a lograr las cosas lo logra como es Pedro García como logra Pedro García también conseguir su novia que tiene problemas de audición no esto es una cosa bella es que no de la hora que la gente lo vuelva a ver en Colombia porque esto es un tema de inclusión dentro de toda esta comedia dentro de todo este circun esto logra un tema de inclusión bellísimo aquí no solamente tenemos pues el problema de Pedro aquí cada uno de los galanes de la serie tiene su dificultad que aparentemente es lo que a ellos les dificulta conquistar mujeres pero no es ese complejo que generó ese defecto en ellos que realmente es el que les impide conseguir el amor de su vida y este personaje bellísimo consigue el amor en un engranaje perfecto en una mujer que tiene una discapacidad auditiva entonces no le escucha la voz esa espantosa que tiene entonces claro ella solamente ve lo que hay en su interior o lo que hay fuera de su voz pero al mal no se la queda fácil o sea es que eso no es porque la vieja no la escucha entonces ya el amor perfecto no le toca lucharse ese amor y ahí es cuando la serie nos enseña que no son los defectos sino eso es lo que nosotros creemos que son defectos es lo que cala en nuestro interior y lo que nos convierte en qué tipo de persona es entonces este personaje lo interpreta Diana Wieswell y yo no sé mira yo he hecho varias entrevistas y yo no sé por qué este pedazo me lo quitan y yo siempre agradezco a Diana si Diana no hubiese sido mi pareja en este proyecto yo no hubiese logrado hacer Pedro García Diana fue o sea me la mandó Dios para que fuera mi pareja Diana Wieswell una caleña una actriz es que es lo que yo siempre José he dicho hay muchos actores en Colombia con demasiado talento con mucha proyección y que si logran hacer trabajo en equipo como el caso de José con Diana pues logran esos resultados porque yo estuve oportunidad de hablar con uno de estos protagonistas me decía los colombianos le dan a uno sopa y seco o sea son los mejores actores entonces es que ahí estamos varios actores que estamos buscando la oportunidad ¿me entiendes? entonces también se armaron un equipo de colombianos que ya veníamos dándole la guerra a nuestra carrera y que nos llega esta oportunidad y yo sé que todos dijimos no señor o sea aquí no vamos a dejar este punto medio esto tenemos que hacerlo excelente porque esta es la oportunidad para muchos para mí es mi oportunidad entonces este personaje se levanta esta vieja y por amor le toca aprender la lengua de señas entonces imagínate a Diana y a mí entre escenas y escenas obviamente yo tenía más escenas en el día de grabación Diana me tenía que esperar para ensayar nosotros con nuestra intérprete la intérprete colombiana que aprendía del intérprete mexicano porque la lengua de señas mexicana es diferente a la colombiana entonces nos tocaba un señor mexicano que le enseñaba la colombiana y la colombiana que nos enseñaba a nosotros la colombiana es una persona con discapacidad auditiva real o sea ella es una persona con discapacidad auditiva entonces imagínate para nosotros esto era todo un mundo nuevo o sea yo soy una persona antes de hacer y después de hacer este personaje son personajes que le cambian a uno la vida yo tenía que compartir con un actor de talla baja que es Juan David entonces yo nunca yo no tenía ni siquiera un amigo con esa condición ni una amiga con una condición de discapacidad auditiva entonces si que es lo que yo digo siempre si uno desde el colegio le dieran clases de actuación y ponerse en los zapatos de estas personas el mundo sería bellísimo porque es que ya empieza uno a tener empatía desde chiquito y a entender que el mundo es diverso que hay personas que son tan diferentes y que no tienen no tienen acceso a la vida día a día para nada estas personas quedan alejadas uno mira yo siempre le hago la pregunta a la gente ¿cuántos amigos tienes tú con discapacidad auditiva? ¿cuántos amigos tienes tú que sean de talla baja? mira uno empieza yo sí tengo varias amigas y amigos que se hacen los sordos o se hacen los sordos pero eso es otra vaina eso es otra vaina eso es otra cosa entonces mira dentro de toda esta comedia y tú sabes que las cosas las promocionan pues mostrando lo cómico mostrando lo divertido pero la gente va y se ve la serie y encuentra este universo bellísimo en una historia de amor en una persona con discapacidad auditiva y un man que tiene un defecto en la voz esto de verdad la serie rompe con muchos paradigmas entonces imagínate ese casting me llega el casting y me dicen mira no el personaje mexicano ah no no pero primero viene y me dice no el personaje ya lo escogieron en México vamos a hacer un casting en Colombia general y el personaje es este para ver de pronto si te damos la oportunidad de hacer unos personajes que entran en la serie porque los protagonistas vienen de México porque tienen que ser mexicanos ya yo me había ido un tiempo a México a trabajar en el año donde no pasó nada porque no conseguí trabajo o sea me empezaron a salir cosas de comerciales y vainas para sobrevivir pero me tocó me aguanté los dos temblores y los dos temblores me devolvieron para mi casa pero que que fui a hacer a aprender el acento mexicano entonces claro llego yo a este casting con el acento así finito y dicen no pero este man tiene el acento como es vamos a ver si puede hacer la voz me llaman al otro casting y les llego yo con mi propuesta de voz bueno el man puede hacer la voz bueno y me hacen otro casting y me ponen a hacer me dijeron bueno improvisa y yo fui y les canté una canción de Paulina Rubio con la voz de Pedro García pero con una seriedad absoluta fui y me le senté allá a Peto el director de Aldous JJ y me le senté allá con una sí cogí mi silla me senté allá en Happy Casting y cuando de pronto le dije al asistente de Chivón por favor ponmele play le pone play y empiezo yo con la pista de una canción de Paulina Rubio pero con la voz de Pedro claro estos manes se cagan de la risa y dicen no aquí lo tenemos yo en ese momento no sabía que me había ganado ese personaje yo dije les gusté yo dije bueno les gusté yo me fui para mi casa y tú sabes eso que uno empieza que los cuentos de todos los actores voy a soltarlo no voy a pensar en eso voy a soltar porque voy a soltar ni que nada yo eso todos los días allá en mi casa Dios mío por favor por favor dámelo yo lo quiero yo quiero ese personaje y nada me llamaron y me dijeron no mira quedaste en el personaje y yo pero ¿cuál personaje? no es un personaje protagónico es el personaje de Pedro García y yo dije no lo puedo creer Dios y mira se me paran los pelos porque hombre qué belleza es que este es un trabajo y José no sé si porque no lo hablamos no me gusta hablar con la gente que voy a charlar sobre lo que vamos a desarrollar porque el tiro es que cada uno de ustedes cuente sus historias cómo la han vivido cómo son sus personajes cómo lo perciben ustedes desde ustedes y se lo dijo así como se lo decía a Rebeca Milanesca Díaz y a muchos que han pasado o sea es tan chévere ver y conocer la historia actoral de muchas y muchos de ustedes que se han hecho a pulso que han estudiado que se han formado que han hecho talleres usted es galán usted es talentoso usted es admirado por igual por mujeres y por hombres por igual ahí le han echado más de una vez los perros a los hombres en nuestro live y bienvenido todo lo que sea positivo pero una de las cosas que más llama la atención José es el profesionalismo suyo o sea y con esto se le caña la boca a mucha gente que mucha gente dice ay pero es que en muchas ocasiones el ser galán el tener el físico ayuda pero el talento es fundamental y usted lo ha demostrado porque ha hecho es que si nos pusiéramos a hablar ya hubiéramos gastado todo todo esto yo no quiero terminar nuestro en vivo sin hablar con José de esta parte me encanta como así que usted se fue a vivir a una finca que recoge perros callejeros y lo de la productora y es que nos quedan seis minutos en seis minutos alcanzamos a hablar de todo eso sí eso yo eran unas vainas con las que yo había soñado con mucho tiempo porque yo necesitaba un lugar donde yo pudiera tener a los perros que yo quería adoptar entonces primero me busqué el lugar ahorrando y déle con el tiempo y tal y fui recogí los perros y aquí los tengo o sea y en eso se basa ya casi que en este momento de pandemia pues el mayor tiempo de mi vida entre la jardinería entre los perros entre las cosas que hay que hacer entre lo que hay que componer entre lo que hay que arreglar lo que hay que pintar y eso es otro de los sueños que pude cumplir en estos en esta etapa de mi vida tengo que ir a Bogotá a seguir con un negocio que monté con una amiga actriz que se llama y nosotros montamos una agencia inmobiliaria entonces tenemos que ir a mostrar nuestros apartamentos entonces pero pero nos repartimos una semana ella una semana yo así que afortunadamente y le pido a Dios que todavía quienes estén buscando bienes y muebles se conectan con Mónica o con o con Mónica o conmigo que ahí les tenemos los mejores apartamentos en las zonas más exclusivas de Bogotá pero y los precios porque yo estoy buscando apartamentos yo tengo que trastear bueno yo ya sabes ahorita me escribes y te me voy pasando los datos y aparte de eso José tiene una productora me contaba que tiene la emoción sí me asocié también para hacer producciones de contenido para canales públicos entonces va uno y se gestiona va ahí se mete a las convocatorias espera que se los gane y ahí estamos haciendo también unos proyectos que saldrán el otro año bastante interesantes así que te contaré porque creo que es la manera yo no sé si todos los actores estamos en esa onda yo creo que la mayoría pero yo creo que también tenemos que propiciar nuestras propias oportunidades y ya yo me siento con la capacidad de propiciarme también mis propios mis propios espacios sin descuidar obviamente las oportunidades que me puedan dar las grandes productoras pero también propiciar eso y para poder llevar a mi departamento y a mi región oportunidades para para poder hacer piezas audiovisuales interesantes entonces en todo eso todo eso en todo eso andamos entonces ese es el resumen de 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 todo ahí está diciendo Camilo Pardo que le muestre varios inmuebles yo me imagino que que está preguntando eso porque está diciendo muestre José porque muestre los inmuebles ¿no? que ya saben si necesitan conseguir inmuebles contactan en el Instagram de José Lombana o de Mónica Leito y eso es hacer trabajo hacer empresa es que en todas las profesiones no solamente en la actuación en el periodismo en la fotografía en todos en independencia hay que buscar siempre el plan B el plan C bueno José ¿qué viene? ¿qué viene para José próximamente en el mundo de la actuación en el teatro y en la vida laboral y personal? bueno en este momento pues a 100% con las con las promociones de Manuel Paragalanes porque apenas las vamos a estrenar para Latinoamérica entonces como esto es un gran proyecto de Sony y de Claro Video va a haber el estreno para México que es una plaza súper importante y luego viene todo el estreno para Latinoamérica nos tienen a nosotros ahí bastante bastante enfocados en esta en esta en esta parte de promoción pues se han tocado varias puertas Pedro me ha abierto puertas estoy a la espera de pues de como todos de que el COVID nos dé la oportunidad de poder avanzar en nuestras en nuestras profesiones pero nada esto también es un momento para decirles que para todo hay tiempo y el momento en el que estamos es el tiempo de cuidarnos y pensar en nuestra salud y en nuestra familia entonces hay que tener un poquito de paciencia ya yo sé que la hemos tenido bastante pero hay que seguir teniéndola porque esto todavía no se ha acabado y tenemos que seguir cuidándola y yo también estoy en ese plan y estoy bastante convencido de que esto pues entre más conciencia tengamos pues más rápido se va a acabar entonces Yuyo te cuento que lo que me permita el COVID en este momento hacer pues ahí ahí voy a estar trabajando y te aviso te aviso de primera mano eso que viene que está a mí vale vale que viene una cosa a mí me gusta que ustedes siempre les den un mensaje a aquellos jóvenes ¿sí? que quieran incursionar en el mundo de la actuación para que nos para que se para que estudien para que se formen para que no se dejen usar ni engañar de mucha gente que tiene otras intenciones cuando ven a alguien y juegan con los sueños y ilusiones de estas personas ¿cuál sería su pensar? Amor propio Yuyo amor propio porque es que eso no solamente pasa con la actuación eso son en todas las carreras siempre hay eso le pasa a la pelada abogada que está allá en el juzgado y quiere alcanzar su sueño al pelado médico que está allá esperando la oportunidad en el hospital amor propio de verdad una cosa de valor si usted se valora y se espera un poquito créeme que le va a llegar lo más grande y lo que usted se merece a sus esfuerzos entonces a la gente o sea aparte de prepararse y de estudiar que eso ya en nuestra época es bastante elemental porque eso ya todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo es de verdad dedicarse a quererse y a respetarse para que cuando lleguen esas ofertas uno esté bien planteado o sea se pueda bien plantar en los pies en la tierra y decir con propiedad hombre no porque yo sé lo que valgo y yo sé que me va a llegar la oportunidad equivalente a lo que yo me he forzado porque la vida es así la vida nunca te va a dar nada que tú no te merezcas pues en mi en mi proceso ha sido así y así lo pienso entonces ya todo el mundo le digo prepárese prepárese que cuando le llegue la oportunidad no lo coja con los calzones abajo y usted tenga todas las herramientas ahí para demostrar para qué está y para qué estudió entonces nada amor propio amor propio bueno mi José de verdad muchísimas gracias por haber compartido este video con nosotros los mejores éxitos reclame su dos par de gafas de ocho y medio mañana no se les olvide a partir de las cuatro de la tarde mañana viernes festivo 7 de agosto hacemos nuestro live va a estar Julián Farieta quien también va a compartir con ustedes Juliáncito luchador José José de verdad de corazón usted sabe que siempre ha admirado y se lo he dicho su trabajo yo sé que vienen cosas muchísimo muchísimo mejores porque cuando la gente es talentosa estudiada y comprometida y disciplinada obtiene estos resultados muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este la gracias a ti Julio por invitarme y nada que la gente que se quiera volver a ver esta entrevista ya saben pueden compartirla sigan a la cuenta entre notas y más y yo les voy a contar cuando tengan mis gafitas aquí de 8 y medio les voy a mandar la fotito para que vean que la gente entre notas cumple exactamente no que cumpla 8 y medio que es lo importante ah bueno alejo pilas un abracito a María Clemencia Montoya que siempre está en nuestro live feliz tarde se nos acaba con todo el tiempo